Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro de mis autitos Ticats, en esta ocasión son de la juguetera danesa multinacional LEGO, o sea a través de su línea LEGO Speed Champions y bueno, en esta ocasión son dos vehículos de la marca Mercedes-Benz, tenemos por un lado el Fórmula 1 W12 y Performance y tenemos también el AMG Project One, el que es hoy en día el nuevo AMG One y bueno, quiero decirles que estos los compré en una tienda oficial de LEGO acá en Santiago de Chile y fueron mis juguetes más caros hasta el momento, me costaron 50.000 en una tienda oficial de LEGO en un centro comercial de acá de Santiago de Chile y bueno, pero ahora sin más que decir, el video review se trata de el Mercedes de Fórmula 1 W12 y Performance y el Mercedes AMG Project One versión pack doble versión LEGO Speed Champions bueno, este lo vamos a apartar porque lo vamos a revisar más adelante y ahora vamos a empezar por este, por el Fórmula 1 bueno, acá pueden ver a este autito, como yo ya le dije, este es el Fórmula 1 del equipo Mercedes-Benz y su nombre es W12 y Performance, que también es el Mercedes W11 bueno, recordemos que este es de la temporada pasada, o sea, la temporada 2021 de la Fórmula 1 en el que Mercedes-Benz obtuvo su segundo título con este modelo en la temporada 2021 como sabemos, en la temporada 2021, en las temporadas 2020-2021 obtuvo dos campeonatos de constructores y en la temporada 2020 de la mano de Lewis Hamilton, que es su único título, su último título hasta el momento tiene uno solo y bueno, y que además es el séptimo y último del piloto inglés y bueno, vamos a continuación a revisar la información acá en Wikipedia de este modelo bueno, como todos sabemos, se llama Mercedes-Benz AMG F1 W11 EQ Performance y bueno, como sabemos, primero corrió la temporada 2020 de Fórmula 1 aquella competencia, o sea, aquella temporada que se vio marcada por el COVID-19 y bueno, y se presentó el 14 de febrero de manera oficial en dicho año en el circuito de Silverstone y bueno, como sabemos, fue conducido, este monoplaza fue pilotado por el campeón defensor de aquel entonces el británico Lewis Hamilton, que en esa temporada 2020 iba a conseguir su, conseguiría ya su séptimo y último título hasta el momento y por el finés, Valtteri Bottas, que fueron sus dos últimos años con el equipo Mercedes-Benz y bueno, el por aquel entonces piloto de Williams, el también británico George Russell corrió el Gran Premio Sáquil con este mismo coche luego de la antepenúltima competencia de aquel campeonato luego del positivo de su compatriota en COVID-19 y bueno, como yo ya le dije anteriormente, Lewis Hamilton ganó con este mismo coche su séptimo y último título y ganó 13 de las 17 competencias de esa temporada y logró 15 por position y sumó 573 puntos sobre los 319 del segundo equipo que lo presidió, o sea, Red Bull Racing y bueno, como sabemos originalmente era de color plateado y después y después para el primer Gran Premio de aquella temporada 2020 o sea, el Gran Premio de Austria se cambió su decoración a negro esto en respuesta por la lucha mundial contra el racismo y bueno como sabemos se utilizó nuevamente como Mercedes C&G F1 W12 y Performance esto debido a que se retrasaron la nueva el nuevo reglamento técnico o sea, el nuevo reglamento técnico ya debutó este año 2022 y bueno y se presentó el 2 de marzo del año 2021 también en el circuito Silverstone y bueno como sabemos su diseñador ha sido Jim Salison bueno como sabemos el combustible que usa es Petronas y tiene una caja de transmisión de tipo secuencial con 8 marchas más con 8 velocidades con más reversa y bueno su piloto bueno como sabemos fueron Lewis Hamilton George Russell y Valtteri Bottas tal cual les dije y bueno su primera carrera fue el Gran Premio de Austria el año 2020 y su última fue el Gran Premio de Abu Dhabi el año 2021 obtuvo 39 carreras 39 participaciones 22 triunfos 24 cuerpos 50 presencias en el podio y 18 récordes vueltas y bueno como yo ya les dije los campeonatos conductores que obtuvo fueron 2 el de 2020 el de 2021 este último es el último que tiene hasta el momento el equipo Mercedes-Benz y uno en el año 2020 de pilotos de la mano de Lewis Hamilton y bueno bueno como sabemos utiliza un motor de 1.5 litros tipo V6 y con turbo y bueno eso es bueno esa es la información en cuanto a este mismo coche y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que bueno como yo ya le dije de color negro igual que su predecedor el bueno no tiene predecedor porque también es el W11 el W12 y bueno podemos ver entre su detalle bueno podemos ver que el halo puede abrirse y puede cerrarse eso sí los Formula 1 reales no tienen esta cualidad de que el halo pueda abrirse y cerrarse es completamente fijo y bueno vamos a continuación a extraer al piloto del puesto y bueno bueno acá pueden ver a este muñequito el Ego que como sabemos es el piloto de este coche y bueno y podemos verlo precisamente bueno con todos sus auspiciadores y además con su con su traje con su mono de competición y bueno y podemos ver que también tiene su casco y podemos ver que su casco tiene una una tiene una visera que se puede abrir cerrar y abrir como si fuera un casco de verdad y bueno vamos a dejar un momento ahí la figura y bueno y podemos ver que se le puede agregar a esta figura se le puede agregar este este cabello como ustedes pueden apreciar y bueno y ahí pueden verlo con su cabello precisamente que es instalable bueno y podemos ver acá más accesorios de este vehículo de este coche bueno podemos ver que bueno esta pieza amarilla se supone que es la cámara de la cámara onboard que es esta misma son esta es la misma pieza solamente que está de color amarillo y esta de color negro bueno podemos ver acá esta es la esta es la aleta tiburón con el número 77 de Valtteri Botas y bueno y acá podemos ver aquí otra otra pieza bueno que esta es 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 esta misma de acá solamente que este es el número 44 de Lewis Hamilton y este es el 77 como yo ya dije de Valtteri Botas y bueno no se las voy a poner porque si no voy a perder tiempo bueno vamos a guardar todos estos accesorios vamos a dejar a un lado la la bolsa hasta que empieza a reseñar el otro juguete el otro autito y bueno vamos a ajustar un poco sus brazos bueno ahí ahí lo lo puse y bueno y ahí podemos verlo nuevamente conduciendo el autito y bueno bueno podemos ver que el color que predomina es el color negro con detalles también en verde turquesa y en rojo bueno podemos ver que bueno podemos ver que sus llantas bueno son tiene una combinación de materiales entre plástico y y y caucho hule bueno podemos ver que podemos ver que tiene unas líneas azules la la parte frontal del neumático podemos ver que además tiene el logo de Pirelli o sea el la marca neumático que hoy en día es proveedora de la fórmula 1 desde hace ya más de 10 años o sea desde el año 1011 bueno y podemos ver que son modelos cinturano no cinturato eso quería decir que es uno de los neumáticos de lluvia de Pirelli por eso son de color azul y bueno podemos ver bueno ahí está lo que le lo que le mencioné anteriormente con el número el número 44 de Lewis Hamilton y el logo de una de las marcas de Petronas si esta es un lubricante llamado Petronas Sintium bueno podemos ver aquí otro logo de Petronas ahí podemos ver el logo de Tommy Halfayer una marca de ropa multinacional estadounidense y eso blanco esa franja blanca se supone que bueno ese sería el logo de Pirelli pero solamente está reemplazado por una franja blanca y bueno y ahí podemos ver esta pieza que posee acá detallada el famoso logo de la estrella de tres puntas de la marca Mercedes-Benz que como todos sabemos representa el dominio de la de la marca en superficies como tierra mar y aire que se usa desde hace ya más de 100 años y bueno y acá podemos ver el logo de AMG o sea de la la filial deportiva y de alto rendimiento de la marca Mercedes-Benz y bueno y acá podemos ver otros logos de Petronas Syntium acá en esta en estas piezas que son de color verde y bueno acá podemos ver que está el logo de IWC que es una marca suiza relojera y acá podemos ver otro logo de Petronas y acá podemos ver otro logo más de Petronas una petrolera estatal de Malasia y bueno y acá podemos ver precisamente esta aleta bueno ya antes mencionada pero en esta ocasión con el logo con el número 44 de Lewis Hamilton y acá podemos ver el logo de otra marca de lubricante de Petronas en este caso Petronas Primax y bueno y acá podemos ver que dice E-Perfumance en ambos costados y bueno también bueno podemos ver acá bueno acá podemos ver que tiene el logo de Ineos que es una una empresa química una empresa química multinacional británica que como sabemos desde la temporada 2020 es auspiciador del equipo Mercedes-Benz pero también desde fines de ese año es es también es también uno de los accionistas mayoritarios de la escudería alemana y bueno bueno y acá podemos ver en ambos costados del spoiler del alerón posterior el logo de Edson que es una marca de de impresoras fotocopiadoras y proyectores precisamente y bueno y acá podemos ver precisamente acá podemos ver precisamente con pegatina verde también otro logo de la marca Petronas bueno y acá podemos ver el logo de Ineos y Genix que es una que es una de las marcas de esta una de las marcas de esta mencionada compañía química y bueno y acá podemos ver precisamente esta esta pieza translúcida roja se supone que simula simula las luces que se prenden que prenden los coches de Fórmula 1 cuando se está corriendo con lluvia y bueno y podemos ver que se puede hasta se puede mover yo no entiendo la razón pero se puede mover porque en realidad no son no son no son no son funcionales los Fórmula 1 reales y bueno y estas piezas de color verde se supone que son precisamente los retrovisores los espejos retrovisores y bueno muy muy bonito este autito y bueno y bueno y podemos ver que las bueno las cuatro ruedas de mi coche se deslizan sin ningún problema así que perfectamente se puede mover y bueno ya este lo vamos a hacer a un lado y ahora a continuación vamos a continuar con el coche deportivo el Mercedes AMG Project 1 o como se le conoce ahora Mercedes Mercedes AMG 1 y bueno para empezar volvemos a revisar en Wikipedia la información de este coche y bueno como sabemos es un coche super deportivo coupé con dos puertas diérricas o sea que se abren arriba igual como las puertas tipo ala de gaviota o puerta tijera y es un biplaza posee motor central trasero y está montado longitudinalmente con tracción total y es un coche híbrido enchufable y además como yo ya dije tiene tecnología derivada de la Fórmula 1 y bueno bueno como sabemos bueno como sabemos se presentó como un coche concepto en el año 1017 y ahora y el año anterior o sea 2021 se confirmaron las entregas bueno cabe recordar que de este modelo los que habían comprado anteriormente ejemplares de este coche han sido por ejemplo por ejemplo entre los entre los propietarios que compraron este coche están dos ex pilotos Fórmula 1 como el escocés David Kulhar y también el y el Germano Fines campeón de la temporada 2016 Nico Rosberg como sabemos solamente tendrá 275 ejemplares o sea 275 unidades como yo ya dije es un coupé con dos puertas viédricas es híbrido enchufable bueno y tiene como peso 1315 kilos y bueno como sabemos usa un motor tipo de tipo B6 de 1,6 litros que es como sabemos el mismo que utiliza el W07 de la temporada 2016 Fórmula 1 como sabemos bueno posee transmisión de tipo manual automatizada y posee un embriague con 8 marchas tiene suspensión con multibrazos con amortiguadores encima de muelles helicoidales ajustables con varilla de empuje tipo push rod strut eso quiere decir y bueno como velocidad máxima tiene 350 kilómetros por hora como aceleración de 0 a 200 tiene menos de 6 segundos y bueno los relacionados bueno son el AMG GT que es más asequible que el AMG One y el Fórmula 1 W07 Hybrid y bueno sus rivales son por ejemplo el Aston Martin Valkyrie los Koeniseg los Koeniseg Regera y Gemera y el Ferrari SF90 Estradale su predecedor espiritual es el Mercedes LK GTR y bueno bueno en cuanto al motor bueno como bueno como sabemos utiliza una MGU-K y una y una MGU-H bueno el MGU-K está instalado precisamente en el eje principal y el MGU-H está instalado en el turbo compresor y bueno también cabe mencionar que también cabe mencionar que también cabe mencionar que tiene otros dos motores eléctricos en ambos costados del eje delantero del eje frontal precisamente y bueno bueno tiene como potencia total 272 HP o sea lo que equivale a 276 CV lo que equivale también a 203 kilowatts y bueno todavía no se sabe que 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 par que par motor tiene bueno pero todo eso tiene como velocidad todo eso tiene como potencia total combinada 1020 CV bueno y además bueno y como autonomía siendo solamente totalmente eléctrico 25 kilómetros y bueno bueno también bueno eso es todo lo que eso es todo lo que sé en cuanto a este en cuanto a este coche bueno y también decirles que tiene más dirección con cremallera y piñón hidráulica y además tiene discos ventilados carbocerámicos y además son son ABS y bueno bueno eso es todo lo que sé en cuanto a este en cuanto a los detalles de este modelo y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el color que predomina en este coche es el color plateado con detalles por ejemplo en en verde y también en negro como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos apreciar bueno podemos ver que el techo es retirable en la vida real eso sí no es un vehículo no es un vehículo descapotable y bueno y acá podemos ver también a otro a este otro muñequito que también es el conductor de este coche y bueno podemos ver que se le puede retirar el casco bueno y podemos ver que el casco también tiene una visera que se puede subir y bajar que se puede abrir y cerrar vamos a sacárselo y bueno y también tiene accesorios intercambiables bueno podemos ver que se le puede poner esta gorra esta gorra con cola de caballo ya que es una chica este este conductor bueno y acá podemos verlo precisamente con su ropa de piloto de piloto y bueno también también tiene estos otros detalles bueno bueno también tiene este también tiene este otro accesorio el cual es una 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 llave una llave inglesa bueno tiene esta llave inglesa como ustedes pueden apreciar y también bueno vamos a volver a ponerle su casco y aquí tenemos bueno acá tenemos precisamente también estas llantas intercambiables para este mismo autito y bueno al igual que el que revisamos hace un rato atrás no se lo voy a poner tampoco porque si no voy a perder tiempo y bueno vamos a vamos a ajustarle los brazos y ahora vamos a continuación a volver a ponerla en su en el puesto de conducción y bueno parece que cometí un error a ver déjeme hacerle unos ajustes bueno dejémoslo así bueno ahí le puse precisamente el techo y bueno y estos accesorios los vamos a dejar acá en esta bolsa y la vamos a apartar y bueno bueno y podemos ver entre más detalles bueno podemos ver que tiene detallados sus faros podemos ver que acá tiene una pegatina con el famoso logo de la estrella tres puntas de Mercedes Benz bueno acá podemos ver en la parrilla que tiene simulado detallado también el logo de AMG bueno estas piezas mezcladas de color negro son sus retrovisores bueno también podemos ver que tiene una aleta tiburón que también se puede ajustar como ustedes pueden apreciar y podemos ver en ambos costados precisamente el logo de AMG bueno podemos ver aquí que también dice E-Performance en estas dos piezas bueno y podemos ver que su spoiler o sea su alerón trasero posterior también es ajustable como ustedes pueden apreciar y bueno muy muy bonito este muy muy bonito este autito y bueno podemos ver que bueno las ruedas de mi autito también se deslizan sin ningún problema y bueno vamos a continuación a juntar estos dos autitos de este pack doble de Mercedes Benz y bueno bueno finalmente para recomendarlo bueno se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de cualquier marca de de autitos de autitos de lujo o sea a cualquier a los fanáticos de cualquier marca de automóviles de lujo de coches de lujo se los recomiendo 100% a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats y bueno y a todo tipo de vehículos también se los recomiendo 100% y bueno también quería decirles bueno como les dije al principio este lo compré en una tienda oficial de lego acá en santiago de chile en un centro comercial me costó me costó bueno es uno de mis juguetes más caros me ha costado me ha costado como 50 mil 990 me ha costado este autito y bueno de hecho y he estado y tardé varios días en armarlos y todo eso y bueno y no fue para nada fácil armarlos ni siquiera lo ni siquiera los dos juntos y bueno y en algún momento si si tengo dinero y tengo tiempo voy a comprar otros otros autitos más de lego speed champions y quería decirles también que he visto también autitos de lego technique pero los autitos de lego technique no los me gustan pero no los voy a comprar porque tienen unos precios muy inaccesibles que son 10 veces más inaccesibles que estos los lego speed champions y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao